Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. Continuamos en Venado Tuerto con la segunda edición de Admite, el encuentro de capacitación para operarios de máquinas agrícolas organizado por Ferias y Exposiciones Argentinas y auspiciado por Clarín Rural. Allí nos entrevistamos con el responsable del módulo de cosecha con quien revisamos los contenidos del mismo y los detalles del desarrollo del curso que estuvo a su cargo. Mi nombre es Sergio Marinelli, estamos acá. Ya hemos estado en otra oportunidad juntos. Yo estoy a cargo del área de cosecha y estamos viendo un poco todo, un poco por experiencia. Estoy acá con todo el tema de agricultura de precisión, de cosechadoras. Yo cosecho acá, mi empresa de cosecha está radicada acá en Venado Tuerto y cosechamos todo por acá. También tenemos algunos clientes, hay veces que nos vamos para el lado del sur y por ahí subimos un poquitito al norte. También tenemos LIS Group con Luis Negrucci que asesoramos en la agricultura de precisión ya desde hace muchos años. Estamos con la medición de campo, todo el manejo de la información a las empresas que hacen, a los campos que hacen agricultura de precisión. Y bueno, estamos un poquitito dando vuelta atrás de todo. Por eso estamos aquí en Admite, ya es el segundo año que estamos en Admite, nos hemos conocido en el anterior. Bien, estoy a cargo del grupo de cosechadoras y bueno, comentándole un poco las experiencias personales que uno tiene. En el módulo de cosecha estoy dos días con el grupo y básicamente lo que empezamos a desmenuzar son los tres sistemas o los tres grupos de cosechadoras que hay en Argentina, ya sean grupos de cosecha con cilindro, axial o rotor o de doble rotor y sistemas híbridos o mixtos que son los tres grupos que hay en Argentina. Lo que vemos, lo que estamos tratando de que la gente vea es la manera más fácil y directa de regularlos para tratar de evitar la pérdida en cualquiera de los tres sistemas. Entonces, tenemos una parte de trabajo en el aula donde realmente se ven todos los sistemas y después a campo salimos aquí al patio de herramientas, digamos, de maquinaria y hablamos con los técnicos de las empresas que están aquí presentes que nos explican o nos muestran su equipo y después a la tarde vamos al campo y a regularlas, a hacerlas trabajar, a medir pérdidas y un poco a corroborar lo que vimos dentro del aula, llevarlo a campo y a sacarnos todos la duda y compartir y cambiar opiniones. Lo que acá se ve que el personal que viene acá, la gente que viene acá, realmente sabe de lo que está hablando. Sabe de lo que está hablando porque o tiene la cosechadora o maneja una cosechadora o es encargado de un grupo de cosecha o es encargado de un grupo de controlar cosecha. Pero realmente saben y eso es muy bueno porque es un ida y vuelta de preguntas y respuestas muy interactivo donde en realidad todos nos nutrimos de lo que sabemos todos. Más allá de que uno por ahí con la responsabilidad de ser el profesor tiene que ir un poco tratando de guiar y buscándole la vuelta a la temática, está muy bueno porque el nivel de preguntas es realmente interesante. Bueno, lo que estamos viendo y tratando mucho dentro del curso es evitar las pérdidas de cosecha que este año se han visto, son realmente muy grandes. Yo creo que los números a nivel nacional nos hablan de mil, mil doscientos millones de dólares de pérdida de cosecha y realmente es una plata que sería preferible que esté en el bolsillo nuestro y no tirada en el suelo. Hoy tenemos cosechadoras de gran tamaño, con gran capacidad de cosecha pero estamos teniendo algunos problemas en lo que es pérdida y no pérdida básicamente de la cosechadora, sino pérdida muy importante de las plataformas, de lo que llevamos por delante de la cosechadora que en realidad son las plataformas las que nos están dejando bastante pérdida de la pérdida general, el 70% es plataforma y bueno, creemos que todas las empresas están trabajando para mejorar eso. Va un poco más lento que lo que fue el avance en las cosechadoras pero se están presentando modelos nuevos, de hecho acá hay modelos con correa que están trabajando muy bien, que están mejorando y bueno, se está poniendo mucho hincapié en la pérdida. Muchas veces en ese intercambio de ideas y opiniones por ahí surge inexorablemente el tema de la plata dentro de la empresa agropecuaria. Hoy todos los monitores nos están devolviendo esa información, esa información nos permite hacer un análisis de gestión de nuestra empresa, nos permite tener el costo real. Entonces, saber en un determinado momento si el porcentaje que cobramos, saber de ese porcentaje que cobramos cuánto ganamos. Esa es la realidad. Hoy por hoy, muchas veces estamos en una nebulosa, no sabemos si ganamos perdemos y si perdemos cuánto perdemos y si ganamos cuánto ganamos. Entonces, es un poquitito toda esta tecnología que nos va a ayudar a todo eso. Abelardo Cufie. Agricultura de precisión. Banderillero satelital Raven. Monitores de simbra Agrotax. www.cufiaza.com.ar. Marco Juárez. Córdoba. En sólo unos instantes nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo campo de precisión.